La RCC es un canal de aire, 21.1 HD Digital y estamos también en las distintas plataformas. TV Chaqueña, que es otro canal también de aire que forma parte de nuestro grupo. RCC Radio Asunción, la 1250 AM, forma parte también de nuestro holding de medios y aliados en todo el país, Página Digital. A nosotros es un placer estar este año. Nosotros sí vamos a transmitir desde las 9 de la noche la entrega de los premios. Pensamos que esto es importante. El Paraguay necesita. Creo que cuanto más profesionales se levantan, eso le hace bien al país. Todos sabemos que estamos en un tiempo de crisis, donde la prensa y los medios de comunicación son claves. Entonces, prácticamente en lo que escribimos, lo que hablamos, depende la vida de las personas. Por lo menos nuestro holding de medios apunta a valorar la vida. Vamos hacia esa línea. Somos un canal que estamos asentados hace 17 años en el Chaco Central, pero ya con cobertura nacional en todo el país. Y quizás algunos van a elegir ver Canal 13 o otros RCC. Y yo creo que esa es la opción y lo bueno de una entrega de premios. Cada uno elige por dónde verlo. Algunos dicen, no, las redes sociales. Aunque yo me sorprendí, con eso termino, en una reciente encuesta que hicimos de más de mil personas que participaron, la televisión que vemos en la sala de la casa sigue estando vigente, inclusive por encima de las redes sociales, porque nadie aguanta ver un programa de dos horas en el celular. Y si vamos a ver un programa de dos horas como los Peños Paraná, vamos a elegir estar en la casa sentados, viendo la televisión sin interrupción, porque en el celular llama a alguien, escribe a alguien. Entonces está bien que las redes sociales estén vigentes. Tenemos que aceptarlo y es así. Pero creo que la televisión, como televisión de la que está en la sala o en la cocina, en el lugar donde esté, sigue muy vigente. Y las radios también, ¿verdad? Especialmente las AM con una fusión con FM, yo creo que son claves. Y nos enteramos con un minuto y medio el resumen en las redes sociales. Pero eso fue un minuto y medio nada más, porque ni un minuto de la gente ya aguanta ver un video en redes sociales, ¿verdad? Y la nota duró mucho más, ¿verdad? Así que gracias, Juan Carlos. Espero trabajar con más coordinada con los otros colegas del medio de comunicación y para nosotros es un placer. Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.